Ahí se acercan sus majestades para realizar esa ofrenda al niño Jesús de ese oro, incienso y virgo. ¡Qué bonito más mágico, ¿verdad? Somos testigos de la cantidad de gente que está formando parte de este momento. Y está el rey de su alma, ofreciendo su incienso al niño Jesús. Y Balthazar, ofreciendo esa vida. Y Balthazar, ofreciendo su incienso al niño Jesús. Ahí les tenemos cómo han realizado esa ofrenda al niño Jesús. Démosles un fuerte aplauso a nuestras majestades, los Reyes de Oriente.